Hola, me llamo Alia y este es mi dormitorio. Tengo muchas cosas en mi dormitorio. Tengo una mesita pequeña y un espejo pequeño para mi maquillaje. Tengo una cama. Mi cama entre dos ventanas. Mis ventanas tienen cortinas porque no me gusta el sol cuando me duermo. A la izquierda de mi cama es una mesita de noche. Encima de mi mesita de noche es mis libros y una lampara. Me gusta leer antes de me duermo. A la izquierda de mi mesita es mi cesto para mi ropa sucia. Tengo muchos libros. Tengo una pintura de mi amiga Hacer para mí. Tengo muchos recuerdos para todos los festivales de música que ir. Tengo una closet. Es ordenado más o menos. Tengo un espejo grande y una televisión. ¡Gracias!